Cadena 30, la televisión más abierta que no. Bueno, en Chile los festejos por el triunfo de su selección sobre España por 2 a 0 comenzaron de forma normal con la gente portando orgullosamente su bandera, pero también vea allá en Chile, Miquel Ayuría, sin embargo, conforme avanzó la noche, las cosas se tornaron complicadas, luego que la gente utilizó metales para formar barricadas, la policía actuó para calmar los ánimos y recurrió al uso de mangueras para dispersar a los incontrolables ricosos, algunos de ellos fueron arrestados, pero bueno, esa es la euforia.